Limpia el agua del río Como la estrella de la mañana Limpia el cariño mío El manantía de tu fuente clara Como el agua Como el agua Como el agua Como el agua clara La baja del monte Así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Como el agua Como el agua Yo pese mi brazo al hombro Su brillo de luz de luna Iluminaba en tus ojos Oh, 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 oh De ti deseo yo estoy torcalo Pa' ti mi cuerpo si lo quieres Y tú, pues con la sangre No corre a los dos Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua Tala no saltaría Muele, que muere Tala no saltaría Muele, que muere 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 Muele, que muere